He necesitado ponerle un límite. Mentalmente puedes creer estar preparado, pero emocionalmente no estás preparado. Cuando tu imagen pública está hecha a pedazos. Aquí no es tanto que estés enojada. Y ahorita te ves más bonita. La polémica entre Ingrid Coronado y Ana Ferro continúa dando de qué hablar. Y es que recientemente Ingrid Coronado finalmente estuvo rompiendo el silencio y hablando de toda esta polémica que ha generado las declaraciones de Ana Ferro. De hecho, Coronado estuvo mencionando las razones por las cuales ella hasta este momento no quería hablar sobre este tema legal que involucra entonces a Ana Ferro. Recordemos que durante toda esta polémica se ha venido hablando entonces, según las declaraciones de Ana Ferro, que Ingrid Coronado había demandado a Fernando del Solar tan solo unos días antes de que este perro se le pida. Sin embargo, ahora Ingrid Coronado ha dejado por el suelo estas declaraciones de Ana Ferro y ha señalado que nada de esto es cierto. Incluso la propia abogada de Ingrid Coronado estuvo dando una reciente entrevista para el programa Ventaneando, asegurando entonces que nada de lo que mencionaba Ana Ferro era realidad. Porque en realidad el que había demandado a Ingrid Coronado había sido el propio Fernando del Solar, quien además había exigido una pensión para él y que Ingrid Coronado se hiciera cargo de todos los gastos de sus hijos. Pero ahora finalmente de propia voz, Ingrid Coronado entonces ha mencionado las razones por las cuales ella no había querido dar ningún tipo de declaración al respecto. Y es que estuvo asegurando que ella quería evitarse estar en un escándalo mediático y quería entonces que el tema legal siguiera su curso. Porque yo apuesto por lo legal y eso lo he hecho en todas las situaciones de mi vida. Recordemos entonces que Ingrid Coronado ha estado entonces resaltando en varias oportunidades que ella nunca había demandado a Fernando del Solar. Ocho años antes fue al principio de nuestra situación. Y también ahora estuvo revelando que luego de la pérdida de la vida del famoso conductor de Venga la Alegría, sus hijos Luciano y Paolo no han tenido ningún tipo de contacto con Ana Ferro. A pesar de que incluso la famosa coache de yoga había compartido una imagen a través de sus redes sociales donde justamente se ven a los hijos de Fernando del Solar compartiendo con su hija. No, ahorita no. Sin embargo, a pesar de que Ingrid Coronado fue bastante política al momento de hablar de todas estas situaciones y estuvo evitando rendir algún tipo de declaración sobre los temas legales que además ya se encuentran en los juzgados, sí se estuvo filtrando la información de que actualmente Ana Ferro ya tiene una fecha a tope para desalojar la propiedad. De cosas legales preferiría no hablar. Yo creo que ni hoy ni nunca. Y según la información de algunos portales del mundo del espectáculo, se dice entonces que Ana Ferro tendría tan solo seis meses para abandonar el apartamento de Ingrid Coronado. Mismo departamento que además se había dicho que la famosa Ana Ferro había intentado quedarse. Finalmente están en donde tienen que estar a través de los abogados. Recordemos que en su momento Claudia Ramírez, quien es la abogada de Ingrid Coronado, también estuvo declarando entonces que Ana Ferro en efecto iba a tener que desalojar dicha propiedad, porque además era una propiedad que pertenecía a Ingrid Coronado y esta nunca les había cobrado ningún tipo de renta a ella y a Fernando del Solar. No se trata de aparentar ser quien crees que la gente va a aceptar, se trata de ser quien tú eres. Sin embargo, la también actriz estuvo mencionando que ella va a dejar todo en manos de sus abogados y no quiere tratar más este tema a pesar de todo lo que pueda decir Ana Ferro. Creo que tenemos que aprender a reconocer qué es lo importante. De hecho, la propia Ingrid Coronado estuvo mencionándole allí a los medios presentes que ella todo este tema legal se lo dejaba a sus abogados y que ella quería evitar convertirse en una Ana Ferro que se ha encargado de hacer todo esto como algo muy mediático. No me gustaría hablar de eso. Así que tal parece que la polémica entre Ingrid Coronado y Ana Ferro está realmente muy lejos de acabar y solo la propia Ingrid Coronado sabe en qué momento entonces terminará de exigirle a Ana Ferro que termine de desalojar dicho departamento. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.